Esta es la historia de un escoba que quería juntar y recoger y su cuadra barrer Lo intentó, lo intentó y no lo pudo hacer Un joven vecino la quiso ayudar y con esa escoba se puso a limpiar ¿Y qué es lo que pasó? Limpio, Manzanillo está muy limpio Limpio, Manzanillo está muy limpio Barra el frente de tu casa y únete al movimiento Manzanillo Limpio Manzanillo, donde se trabaja por la gente, Gobierno Municipal